Hola, bienvenidos a conceptos y categorías. En esta oportunidad vamos a estar hablando del concepto de escritura. En un video anterior comenzamos con esta introducción, continuaremos posteriormente en este video y habrá luego un tercer video para puntualizar en algunos elementos importantes que vamos a dejar abiertos en este video y que posteriormente nos servirán para poder entender con mayor claridad esta apertura a la comprensión del concepto de escritura. En un video anterior hablamos de la escritura desde la perspectiva de la etimología de la palabra y contemplamos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en sus dos primeras acepciones para poder de alguna manera dar inicio a esta discusión sobre la escritura. Vamos a recordar rápidamente lo que vimos. En ese momento hablamos de que escritura venía del latín scriptura y tomamos las dos primeras acepciones. La acepción 1 que dice acción y efecto de escribir y la segunda acepción que dice sistema de signos utilizado para escribir. Vamos en este momento a enfocarnos en la primera acepción que dice acción y efecto de escribir y a ese efecto de la escritura, de describir, perdón, de esa acción, el producto de esa acción de escribir que es la escritura en sí misma, también la vamos a conocer como expresión escrita. O sea, la escritura se manifiesta físicamente en la expresión escrita. Esa vendría a ser, digamos, que la relación que existiría entre estos dos pequeños conceptos. El concepto de escritura y el concepto de expresión escrita. Vamos a ver un poco más en detenimiento qué es esto de la expresión escrita. Entonces, para poder indagar en ello, se consultó el diccionario de términos clave de L. L significa de la enseñanza del español como lengua extranjera. Diccionario realizado por el Instituto Cervantes. Si en algún momento usted tiene alguna inquietud con respecto a conceptos y categorías lingüísticas, este diccionario le va a aportar muchos recursos y le va a mostrar diferentes corrientes y perspectivas teóricas desde las cuales podemos encontrar definiciones de algunos fenómenos lingüísticos y comunicativos específicos. Dice el diccionario La expresión escrita, que es de la que venimos hablando, es una de las denominadas destrezas lingüísticas. Acá es importante ese concepto, el concepto de destreza lingüística. Vamos a entender por destreza lingüística una de las, o bueno, una habilidad que nosotros tenemos, utilizando el lenguaje para lograr una determinada acción y como consecuencia de ella un producto. Con el lenguaje nosotros podemos hacer, pues, básicamente lo que se ha definido en teoría, cuatro cosas. Con el lenguaje nosotros podemos, en términos productivos, podemos hablar y podemos escribir y en términos comprensivos podemos escuchar y podemos leer. Entonces ahí tenemos que esas vendrían a ser las cuatro destrezas lingüísticas que se permiten, que se permiten a la hora de utilizar o de emplear la lengua, ¿no? En este caso es de la que estamos hablando. La expresión escrita es una de las denominadas destrezas lingüísticas, ya tenemos un poco más claro, la que se refiere a la producción del lenguaje escrito. Entonces, como veíamos, hablábamos de, entonces, de destrezas lingüísticas de producción y destrezas lingüísticas de comprensión. Dentro de las de producción, una de ellas se llama lenguaje escrito, el otro se llamaría lenguaje oral. Esto para que lo hayamos tenido claro. O sea, tenemos dos formas de producir, dos formas de expresar información utilizando como base nuestra lengua. En el caso nuestro, nuestra lengua, el castellano o el español. Ya en el caso de otras lenguas y otros idiomas, pues, obviamente, en sus propios idiomas ellos también tienen la posibilidad de estas destrezas productivas. Dentro de ellas, entonces, estamos hablando de lenguaje escrito. Esto es importante. Dice acá, entonces, retomemos. La expresión escrita es una de las denominadas destrezas lingüísticas la que se refiere a la producción del lenguaje escrito. La expresión escrita se sirve primordialmente del lenguaje verbal. Tener claro que cuando estamos hablando del lenguaje verbal, estamos hablando de aquellas estructuras de sentido que utilizan como fundamento o como base la lengua. Esto tenerlo claro. De ahí que no existe una sola forma de lenguaje. Existen diversas manifestaciones, diversas formas de lenguajes. Nosotros, para el caso de nuestro estudio, nos estamos entrando en el lenguaje verbal, o sea, en aquel lenguaje que se estructura a partir de la lengua, a partir del idioma. Aunque, de pronto, en un video posterior vamos a intentar comprender la distinción entre lengua, entre idioma, la distinción entre dialecto, ideolecto, sociolecto y otras tantas categorías muy interesantes que podemos estar observando aquí. Pero, eso pues, podría ser más adelante. Dice, nuevamente retomamos, dice, la expresión escrita se sirve primordialmente del lenguaje verbal. En principio, su base o su fundamento es la lengua. Luego dice, pero, contiene también elementos no verbales. ¿Qué significa esto? Que entonces vienen también a jugar o a desempeñar un papel muy importante dentro de la expresión escrita, no solamente la lengua, sino otros elementos que podríamos catalogar o podríamos agrupar dentro de otras formas de lenguaje. Otras formas de lenguaje ya podría ser, aquí nos dan unos ejemplos, dice, tales como mapas, gráficos, fórmulas matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que aquí, el abanico de posibilidades es muy grande. Es muy grande el abanico de posibilidades que tenemos cuando hablamos de lenguajes no verbales. Que vendrían a ser todo ese conjunto de lenguajes que superan en cantidad y quizás superan en recursos también a la misma lengua. Vendrían a ser todos esos lenguajes que no utilizan como fundamento de la lengua, que no la utilizan como base. Esto, entonces, también tenerlo en cuenta, acá de esta definición entonces se han resaltado estos cuatro conceptos. Tenemos acá, por un lado, el concepto de destreza lingüística, que ya lo trabajamos, concepto de lenguaje escrito, en contraposición del lenguaje oral, los dos, lenguaje escrito y lenguaje oral dentro del concepto del lenguaje verbal. Y a un lado tenemos los elementos no verbales, que como se ha dicho con anterioridad, pertenecen a otras formas de lenguajes, otras formas de estructuras de significado, que también son invención humana. Estas estructuras, todas han sido creadas por el ser humano y creadas para seres humanos. Esta es una realidad innegable, que nosotros hemos recurrido al lenguaje a lo largo de la historia para poder expresar y para poder manifestar todo ese cúmulo de experiencias que hay dentro de nosotros. Esto es, digamos, que lo maravilloso y lo interesante del lenguaje. Y en la medida en que nos adentramos en el estudio de todas estas cosas, que desde mi perspectiva son hermosas, vamos entonces comprendiendo la complejidad de nuestra humanidad, vamos comprendiendo la complejidad de nuestras relaciones humanas y comprendemos también la complejidad de cómo sentimos y cómo percibimos el mundo, que es algo maravilloso. Y dentro de ello, pues el lenguaje articulando todos estos procesos y todos estos elementos. Esto en cuanto a las expresiones escritas. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la expresión escrita, desde el momento en que aparece en la historia de la humanidad, posteriormente hablaremos del papel que desempeñaron civilizaciones como los sumerios, los egipcios, los mismos griegos, dentro del desarrollo de esto de la expresión escrita. Desde sus inicios, se concibieron unos usos o unas aplicaciones, unas posibilidades con esto de la escritura. Solamente voy a denunciarlas en este momento y en el próximo video vamos a trabajar cada una de estas funciones para poder tener una perspectiva un poco más amplia de aquellos usos y posibilidades que nos permite la escritura y que le ha permitido al hombre desde el momento en que apareció. Quiero comenzar este pequeño apartado. Habla con una frase del señor Miguel Peró que dice las escrituras son sistemas de comunicación visuales. Ya vamos entendiendo por qué Miguel Peró dice esto. Las escrituras, porque no hablamos de una, sino de varias. Recuerden que en el video anterior nombramos algunas formas de escritura que también tenemos en deuda luego seguir ahondando y seguir comprendiendo. Entonces, acá él toma esa apreciación de que no existe una sola manera de escribir, sino que son varias y diversas. Entonces, habla de las escrituras en plural. Dice, las escrituras son sistemas de comunicación visuales basados en el uso de un conjunto finito de dibujos sistemáticos. Ya vamos entendiendo y vamos viendo cómo esta perspectiva o esta definición de escritura desde Miguel Peró se corresponde con la etimología de la palabra, con lo que ha fundamentado la RAE y con lo que encontramos hace un momento que dijo en Instituto Cervantes con respecto a la expresión escrita. Vemos entonces, dice, que está basado en el uso de un conjunto infinito de dibujos sistemáticos. Y nos da unos ejemplos. letras, grafemas, ideogramas, etc. Todas estas cosas, todos estos elementos, perdón, representan cosas. Acá vamos a ver algo que es el carácter representativo de la lengua. Más adelante lo hablaremos porque también es algo maravilloso. Ver cómo, en principio, todo lo que nosotros producimos en términos lingüísticos tiene una correlación con la realidad y esa correlación se da en una representación que aparece aquí en nuestra mente. Básicamente nosotros lo que hacemos es comunicar representaciones. Nosotros no comunicamos la realidad porque la realidad se nos escapa, porque la realidad se va de nosotros. Esto lo plantea de mejor manera el filósofo francés Paul Ricoeur. Pero acá lo que nos interesa es tener claro que nosotros hablamos de representaciones y nos movemos en un mundo de representaciones cuando estamos permeados por el lenguaje, cuando vivimos a través del lenguaje. Entonces no hablamos en términos lingüísticos de elementos concretos, sino de representaciones abstractas que viven en nosotros. Luego vamos a estar profundizando en ese aspecto que es completamente maravilloso y encantador. Entonces, el señor Miguel Peiró... Ah, bueno, acá hay una imagen que me llama mucho la atención. Es un fragmento de una de las pinturas que hay allí en la cueva de Altamira, en España, lo que han denominado algunos como arte rupestre. Y allí hay una... Este es el dibujo de un bisonte, un grupo de bisontes en la cueva de Altamira. Es importante tener presente y tener claro que esto es escritura. Aquí había un proceso de escritura. Sí, que corresponde a la pintura. Luego intentaremos ver o dilucidar en qué momento se comienzan a apartar y se comienzan a separar la escritura como la concebimos hoy en día del arte en sí mismo. Pero, pues, obviamente tiene un proceso histórico. Proceso histórico que de alguna manera se ha dado de manera distinta, por ejemplo, en la cultura japonesa, porque los japoneses en una de sus formas de escritura, ellos todavía conciben los trazos como una forma de arte y trabajan en las técnicas y demás. Como les digo, todo esto vendrá en posteriores discusiones y en posteriores videos. El señor Miguel Peirón, entonces, desde esta perspectiva, diciendo que las escrituras son sistemas de comunicación visuales, él, en medio de sus estudios, ha elaborado una teoría que se comprende de cinco funciones importantes que solamente nombraré. Son la función propagadora del lenguaje, la función simbólica, función artística, función literaria, perdón, función identitaria y función social. Estas cinco funciones las trabajaremos en posteriores videos. Por el momento no me queda más que agradecerles por la compañía, agradecerles por prestarme toda su atención y estaremos viéndonos en otro momento, seguiremos discutiendo y ya veremos de manera posterior estas hermosas funciones. Tengan ustedes un feliz día.